¡Más de sin noticias, Silvio! Sí, buen día, Eduardo. Estoy con una gran duda, una gran incógnita. ¿Qué será? Compro algo en el Cibermonde. ¿Qué hace con esos bolsas? Tantas bolsas que tiene Oliva en este momento. No, bueno, voy a contar rápidamente. Es verdad, es verdad. ¿Qué tenemos acá? Rápidamente les voy a contar. Son camisetas, remeras de pilchas populares que vamos a sortear. Mirá, tenemos una de la gloria. Mirá qué bonita. Una de la gloria. Muy bonita, Silvio. Muy bonita, la vamos a doblar nuevamente. Otra del pirata cordobés. Mirá, qué linda. Pilchas populares, emprendimiento cordobés, emprendimiento textil. Y por último, obviamente no podía faltar, la camiseta del matador. Obvio. Si usted la es, no se lo lleve, ¿no? No, no, no. No, 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 no. Obvio. ¿Cómo tenés que hacer para participarnos? Mandás un WhatsApp con la palabra remera al 351-564-4048. Mandanos un WhatsApp con la palabra remera al 351-564-4048. Y te vamos a compartir el link para el sorteo. Seguramente va a ser por el Instagram de canal10, arroba canal10cba. Bueno, si te echa la invitación. Tengo una, tengo una de esas de la selección argentina. Mirá usted, ¿serio? Va a ser azul con 15 meses. Más pareces. Mirá qué linda. Mirá, ya nos llegan en WhatsApp con la palabra remera. De Lau, Montoya, Alejandra de Río Tercero, familia Basualdo. Todos. Marcelo del Talar. Todos están participando. Bueno, estamos bien. A los Basualdos les decimos que si ganan, ganan una. No, obvio. No es para toda la familia. Mirá todos los mensajes que sirven que están ingresando. Sí, muchísimos los mensajes que están ingresando. Sí, claro. Muy buenas. Claro, porque son lindas las camisetas. Muy bonitas, muy buena la calidad. Sigan en Instagram, arroba Pinchas Populares. Bueno, vamos a hablar de política, Edu. ¿Te parece que comencemos con lo de Masa, ya que vimos recién la nota de Schiaretti? Sí, claro. Lo de Masa y Schiaretti. Schiaretti ha salido frontalmente a oponerse a Masa. Lo trata de kirchnerista. Con eso no está haciendo otra cosa que desprestigiarlo. A poquitos, cuando falta un puñado de días para la elección del balotaje. En línea con él, salió Alejandra Vigo, la esposa de Schiaretti y senadora nacional. Una dirigente que tiene muchísimo peso dentro del peronismo, sobre todo dentro del peronismo de capital. Pero duro lo están denostando al candidato presidencial del oficialismo. Diferente es el caso de Yajora, que se alinea con Schiaretti sin criticar a fondo a Masa, sin siquiera nombrarlo. O sea que ahí, yo vi que Juan Manuel González, periodista de la Bola Interior, hizo esa mención en Twitter, o en X, como es en la red social, ¿no? Que Yajora en su tuit critica el juicio político a la Corte Suprema en línea con Schiaretti, pero no lo nombra a Sergio Massa ni lo vincula a un gobierno kinerista. Ahora vamos a ir un poquito más allá, porque estuvo muy bien lo de González. Hay diálogo subterráneo, por así decirlo, entre el masismo y Yajora, para establecer puntos de contacto en el caso de que Masa sea presidente, y establecer conexiones y relación cordial. Y aparte, Eduardo, en una estructura verticalista como es el peronismo, que Marcos Torre, el intendente de Altagracia, que segundas y terceras líneas de la municipalidad de Córdoba hayan ido a firmar el acuerdo. Nadie Fernández que se haya manifestado. Lo de Natalia de la Sota es más razonable. Es porque están dejando hacer también. Sí, claro. Pero ahora, ¿no se le entiende las ideas políticas que tiene el gobernador Juan Schiaretti, que lo ha expresado porque ha participado del debate y ha sido candidato a presidente? ¿No se entiende que se alinee con todo lo que es la parte de Millet y de los libertarios cuando su forma de pensamiento, según él ha manifestado, es muy diferente? No, pero él ha dicho por qué. Porque desde lo conceptual está más cerca, porque es peronista, pero está muy en contra. El problema de Schiaretti se llama Cristina Fernández y él los pega a Fernández y a Massa. Él tuvo una relación difícil también con Massa, hace cuatro o cinco años casi fueron aliados, fueron aliados durante un cortito tiempo, en el peronismo suelen pasar esas cosas. Y Schiaretti ha tomado una reacción, la reacción de Schiaretti es, te digo, contundente. Sí, sí. Pero de todas maneras, según las encuestas, una encuesta hecha en la municipalidad de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, da que el 41% de los votantes de Schiaretti eligen a Massa. Es un porcentaje alto. Justamente en ese sentido, ayer hablaba con un consultor luego del programa de redacción abierta aquí en Canal 10, quizás era la misma fuente que vos, Edu, no lo sé, que mencionaba lo siguiente. Me parece que es una cuestión de sobrevivencia política que Schiaretti trata, y Schiaretti en tándem con Schiaretti, tratan de abarcar el máximo espectro político de la provincia de Córdoba, teniendo en cuenta que entre Bullrich, Milley y Massa suman más del 70% de los votantes. Y en ese sentido, lo que me decía, Schiaretti sacó 1.800.000 votos. En la provincia de Córdoba sacó 800.000 votos. Ellos estipulan, o estiman en realidad, el 60-40, que decís vos, el 60% de los votantes de Schiaretti van a ir para Milley, pero un 40% para Massa. Pero el millón de votos restantes de Schiaretti, que fueron el resto de las provincias, en Santa Fe sacó un montón de votos, en la provincia de Buenos Aires también, sobre todo por el efecto debate, donde ahí se mostró mucho Schiaretti, ese millón de votos, la relación es inversa. El 60% iría para Massa y el 40% para Milley. Eso me lo decía un consultor en off ayer. Hay que verlo con mucho detenimiento, porque no hay que presurarse a juzgar y a definir los votos, ¿por qué? Porque vuelvo a decir, así como nosotros siempre dijimos desde el primer día, y ustedes se van a acordar, y nadie nos llevaba la punta, nos decían que estaban locos, que la pretensión de Schiaretti era sentarse a la mesa de las decisiones del peronismo nacional, que eso empezamos hace seis meses con eso. Ahora pasa una cosa fundamental, faltan puñadito de días. Diez días. El debate, no, querido, el debate. Ah, el debate. Eso va a determinar... Ahí hay que empezar a hacer las encuestas. ¿Vos sabés que el mismo consultor me decía, nosotros vamos a publicar los números luego, nos estamos guardando los números porque la gente decide en la última semana, sobre todo después del debate, o el mismo fin de semana de las elecciones. Por eso, en la... Cada vez más. Así se atajan los encuestadores también. Recuerden que en las PASO, todas las encuestas daban ganadoras junto por el cambio y quedó segundo. Y a Massa lo daban segundo, quedó segundo. Y a Milley lo daban tercero y quedó primero. Quedó primero. En las generales daban todas las encuestas que ganaba Milley y terminó ganando Massa. Por lo tanto, hoy seguir el análisis por las encuestas es algo complejo. Hay otro elemento que las encuestas no están teniendo en cuenta y los consultores, me parece, no quiero ofender a nadie, pero salvo, no sé, en Córdoba hay dos o tres, Dalaglio y otros, tienen mucha experiencia en el trabajo de campo. Sí. Pero hay que ver mucho la logística de la elección. La logística de la elección. Que Milley no tiene gente mucho que controla. En Córdoba lo tienen a Zoyar Elzucarí y a Laura Rodríguez Machado haciendo eso. Del otro lado está Olga Rubitor. Pero Marcelo Cosser, del radicalismo, dijo que va a fiscalizar. Sí, la experiencia. Marcelo Cosser... ¿Lo hizo para la tribuna? No, pero es posible que... Pero es uno. Es uno. Nada ha dicho Mario Negri, nada ha dicho Ramón Mestre, que son los que tienen capacidad territorial. Cosser no tiene capacidad territorial. En las PASO Milley tampoco tuvo estructura de fiscalización. Yo estuve en el norte argentino, en Tucumán, en esa fecha donde arrasó Milley y no había un cartel, una pared pintada, un afiche de Milley y arrasó Milley. La dejaron pasar, esta es por los puntos. Me parece que no pasa tanto por ahí. Esta es por los puntos, tenés que fiscalizar todas las... Sin embargo, en la primera vuelta... No, pero el problema no es el tema de tener o no tener boletas. Es el tema de tener o no tener fiscales. Pero, por ejemplo, en el escrutinio de ahora, entre el definitivo y el provisorio prácticamente no hubo diferencia. Desde Milley dicen... Ganó Massa 7 por 7 puntos. Sí, pero dicen hubo irregularidades porque hubo 1.700 mesas... Dice que hoy podría haber denunciado. Milley dice que hubo irregularidades porque hubo 1.700 mesas con votos cero en el escrutinio provisorio. Lo que no dice Milley es que en el escrutinio definitivo sí aparecieron bien contados los votos. Y lo que no dice Milley es que también Massa tuvo 1.600 mesas con cero votos y a Patricia Bullrich le pasó lo mismo. Es un error humano. No es una estructura que modifique la elección para mí, desde mi perspectiva. Yo creo que en algún... Si no tenés organización... Mirá lo que le pasó a jueves en el 2007. Si te doy la derecha con la organización, ¿sabes qué? Con llevar gente a votar. Con llevar... Poner la estructura para que la gente vaya a votar. Bueno, eso sí, claro que sí. ¿Pero lo voto en el sobre y en la urna? Y después hubo otro fenómeno, pero ojalá no se dé ahora, ¿no? ¿Qué? La compra de fiscales. Bueno. Es decir, va a Boco. Soy fiscal del partido de Miriam Bregman. Sí. Y viene Oliva, de los federales del norte, y me dice, che, te doy tanto y hacete el burro. Bueno, ¿se acuerdan de que tuvimos...? Pasa eso, ¿eh? Sí, obvio, obvio que sí. Y pasa mucho. Bueno, para tener en cuenta que el presidente de mesa, se supone que es un ciudadano que tiene ahí el control. También no pasa solo por la estructura. Los presidentes de mesa, que pone la justicia. Yo la verdad que no pongo en duda la transparencia de la elección. No, no, yo no la cuestiono. Pero sí digo, tenés que estar organizado con la logística. Claro. Organizado con la logística, porque si no podés tener problemas. Se complica mucho. Bueno, este año ha pasado de todo a nivel político. ¿Ustedes se acuerdan de cuando Schiaretti quería hacer una alianza con Horacio Rodríguez Larreta? Luis Juez fue en auto hasta Buenos Aires. Fue toda una cuestión para los medios de comunicación. Y ahora los dos están juntos apoyándolo a Millet. Es que me parece que Schiaretti le pega duro a Massa, pero no apoya explícitamente a Millet. Y sé que de manera indirecta eso es un aval, ¿no? Como también sucede con radicales que le pegan directamente a Millet y no dicen que votan a Massa. Tiene gente, tiene cuadros técnicos de Schiaretti trabajando en este momento con Millet. Puede ser el ministro de Finanza, ¿no? No, no creo que sea Finanza. No, 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 no creo que sea Jordano. No, 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 no. Me parece que cuadros técnicos, más en segunda y tercera línea. Tiene gente trabajando en el diseño de distintos programas. En el armado del gobierno. En el armado, dentro del ministerio de gobierno, dentro del ministerio de salud, dentro del ministerio de educación y de infraestructura. Porque sabe que todas esas pavadas que dijo durante la campaña son inalentables. Pero Millet no iba sacando los carteles. Los carteles decían, ¡vuela! ¡Fuera! ¡Fuera! Bueno, tendría que hacerlo al revés ahora. ¿Cómo se llama eso? Vuelven, vuelven. Vuelven. Vuelven los ministerios, vuelven todos. Que vuelva, que vuelva. ¿Vuelve la casta? No, eso era en Jesús María. Jesús María. Como dice Jorge así, para mi amigo Daniel detrás de cámara, el león fue domado por la casta, te diría. El león Millet fue domado por la casta. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué es lo que sucede? Porque es un hombre más. Pero además, se refugia. A ver, ¿querés más castas que Macri y que Patricia Bullrich? Claro. Pero bueno. Sobre todo Bullrich, que tiene 40 años de actividad política. Sí. A lo que yo iba a hacer, Millet... Dejó de poner bombas. Millet le dio una entrevista a Jaime Bailey, el periodista peruano. La vi un ratito, un poquito en redes. Pero muy ratito, sí, en las redes. Y el clip viral es donde Millet pone en duda justamente la regularidad o la transparencia de la elección del 22 de octubre. Llama la atención que Millet no pone en duda la transparencia de las PASO. Claro. Esto es cuando yo gano no pasa nada, cuando yo pierdo algo paso. Aparte me parece que hay que tener memoria. El peronismo perdió la elección en el 83. Perdió la elección de medio término en el 85. Perdió la elección de medio término en el 97. Perdió la elección presidencial del 99. Perdió la elección del 2009 de medio término. Perdió la elección del 2013 de medio término. Perdió la elección presidencial del 2015. Mirá todas las que te voy contando de elecciones que perdió. Y perdió la elección del 2021. Ocho elecciones perdió el peronismo desde el regreso de la democracia. Entonces me parece que sí hay fortaleza y solidez en el sistema electoral de nuestro país para estar tranquilos a la hora de ir a votar. Me parece que ese es el mensaje de tranquilidad. ¿Sabes qué pasa? Está bien. Hay apatía en la gente por las asignaturas pendientes en estos 40 años. Entonces, ¿qué ocurre? La gente está molesta y muchos... Sí, hay un gran descontento. Muchos disponen no ir a votar, muchos disponen no participar de la mesa electoral. No se sientan representados. No se buscan excusa. Eso es lo que pasa. Es comprensible también la posición de la gente. Vamos, Edu, a abrir el WhatsApp. Pero no sabes la cantidad de mensajes que estamos recibiendo al 351, 564, 440. ¿Y las camisetas cómo ven? Ah, la camiseta ni te cuento. Claro. La cantidad de mensajes por la camiseta. Nos mandás un mensaje con la palabra remera y te podés ganar una remera de talleres, de verano o instituto. Bueno, a ver qué dice la gente. Beatriz Madrid, que es docente, dice, lamentablemente el gobernador convirtió su problema personal con Cristina Fernández en una cuestión política, ¿no? María Navacoro dice, hay equipo. Natalia por de la Sota, Tania, Gabriela y Nadia. Nadia Fernández, Gabriela no sé a cuál se refiere. Ah, Gabriela. Gabriela Esteves. Y Tania debe ser la vigiladora. Yacin Khevich. Yacin Khevich. Pongamos, pongamos, sí. Celia de Tanti, nuestro gobernador piensa en él. Dice Celia de Tanti. Gabriela dice, comparto con vos, Andrés. A ver. Muchos mensajes. Muchos mensajes. Comparto con vos, Andrés. Creo en la transparencia, por más que pueda haber algún caso. Gabriela opina. Aquí hay un mensaje para Eduardo Bocco. Mirá. A ver qué dice. Es increíble. Ese periodista tiene que sacarse la camiseta K, dicen. No, ¿qué dice, señor? Si hago que no tenés. Mirá al kirchnerismo sin escala vos. No, caballero, no soy kirchnerista. Me ha costado bastante en los últimos años no ser kirchnerista. Bueno. Maximiliano dice, Maxi de Río II dice L.M. Bueno, ahí te vamos a leer, Maximiliano. Hola, buen día. Hoy es feriado municipal. Sí, ya lo compartimos. Trabaja en seguridad en el hospital de urgencias. Hay bastante gente para sacar turnos. Y se manda un saludo para mi hija Francesca Lagostena. Y Chiara Lagostena, saludo grande. Saludos. Saludos. Bien ahí. Maxi de Río II, gracias por escribirnos. Marce nos manda un WhatsApp con la palabra Remeras. Chávez de varios Sargento Cabral dice, al gringo le duele porque nunca la digo, será como Cristina. Bueno, Alejandra Vigo también se expresó la senadora nacional. Por eso sí. La misma línea. Recordemos que Alejandra Vigo es una dirigente política de muchos años. Fue titular del sindicato de amas de casa. Claro. Y siempre tuvo vinculación política y vinculación directa con la política. Primero en San Juan, su tierra natal, y después en Córdoba. Antes de ser esposo de Esqueletia. Antes de ser pareja primero y esposa de Esqueletia. Mucha gente opinando que Schiaretti tiene vínculos con Mauricio Macri. Recuerdo de cuando... Lo cual es absolutamente natural. Juan Schiaretti era empleado de Macri en Brasil, ¿no? Cuando estaba Schiaretti se había ido a vir a Brasil. Buen día, que Bocco se saque la camiseta de masa. ¡Oy, Eduardo, que te sigue dando! O sos de Juta por el cambio. Ah, no, pero sos de todos. O sea, eso es imparcialidad periodística. O sea, eso habla bien de periodística. Un dato, les cuento un datito suelto. Cuando fue Schiaretti a trabajar a Brasil, casi en el exilio, el padre de Mauricio Macri, Franco Macri, le dijo, Juan, vení, hacete cargo del pibe que está medio descarrilado. Y se hizo cargo de Macri. El joven ingeniero que andaba medio como bolas y manijas, saliendo mucho de noche en San Pablo. Y este gringo lo acomodó un poco. Ahí son amigos. Muy bien. Buen recuerdo. Allí está, buena información que nos aportás. Entonces, bueno, vamos a esperar el debate, ¿no? Un antes y un después. Una información. Eso. Nunca mejor dicho. Un antes y un después del debate. Yo quiero ver las encuestas el más que viene. Un antes y un después del debate. Un antes y un después del debate. Un antes y un después del debate.